...hacer parte de esta contienda a nivel nacional. Y uno de ellos, es a quien tengo aquí en el piso de Voces Críticas, es actual senador en la provincia de Salta, pero ahora candidato a diputado nacional por el Frente Unidos por Salta, el señor Guillermo Durán Cornejo. Guillermo, buen mediodía. Muchas gracias por la invitación. Yo lo decía, se cerraron listas en el medio, así salíamos de las provinciales, ya empezaban a hablarse de las listas a nivel nacional. ¿Cómo es esa interna? ¿Cómo está la interna precisamente, este ritmo? Bueno, muchas veces he hablado de este tema. La interna debiera ser como la hemos hecho nosotros. Hicimos una interna en el partido, en el Frente. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que ir a través de una ley nacional a una interna que en realidad para nosotros no es interna, pero que la van a pagar todos los ciudadanos. Estamos hablando de las PASO. Claro, todos los ciudadanos van a pagar las internas nuestras, las internas nuestras que no son, las internas de los otros que a lo mejor sí son. O sea, un gasto astronómico. ¿Considerás que las PASO no serían oportunas este año? No, de ninguna manera. De hecho, hemos logrado que en la provincia no haya. Porque la ley que dice, la ley dice que los partidos políticos tienen que ser internas en los partidos políticos. ¿Qué culpa tiene un señor, una señora que no se está viendo ahora? ¿Qué culpa tenés vos si no sos afiliado de tal o cual partido? ¿Por qué tenés que ir a votar? Y te obligan a votar. El punto de vista, digamos, si se quiere opuesto, habla de una cuestión hasta más democrática. El tema de las PASO lo que permite es que la gente conozca esa primera vidriera y haga un filtro desde lo que la gente, digamos, piensa o considera quienes pueden ser sus representantes. Que sea la gente quien elija y no que quede como a dedo dentro de los partidos. Bueno, a ver, siempre está. El ciudadano es el que en definitiva decide. Pero lo mismo que se ha hecho durante décadas de décadas, se podría seguir haciendo igual sin que cueste tanto. Una elección es costosísima. No vale 10 pesos ni 100. Cientos de cientos de millones de pesos sale en la elección. Entonces, los ciudadanos que les interesa van y se fijan. Al que no le interesa no va a ir. Ahora vos decís, las PASO nunca más. O sea, ¿no te cierran las PASO en este contexto? ¿O pensás que sería oportuno ahora suspenderlas? Esa sería la palabra. Suspenderlas o sacarlas de... Para mí, Gusto, debiera estar eliminada. Porque te vuelvo a repetir, un ciudadano que no le gusta afiliarse a un partido político, lo obligan a votar igual. Y la Constitución dice que se vota cuando hay que elegir autoridades. La Constitución no habla de PASO o de internas de partidos políticos. Eso es una ley del Congreso que así como está, se cambia, se deja, se pone. Pero la Constitución nada dice de los tales PASO que se han inventado hace poco tiempo. Ahora, hablando de esta interna, debo preguntarte algo que ha sido... Que se rumorea, si se quieren, en los pasillos. Ahora ha salido vos como referente, pero se hablaba de Nacho Jarsún, Ignacio Jarsún, quien es parte también de la Cámara de Diputados de la provincia, ¿no? Como el posible quien pudiese haber sido diputado nacional por el frente. ¿Esto es real? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Absolutamente real. Nacho tenía intenciones de ser candidato a diputado nacional y me parecía perfecto, perfecto. Ahora, el mismo Nacho, el otro día decidió no presentarse de los tales PASO que se han inventado hace poco tiempo. Ahora, hablando de esta interna, debo preguntarte algo que ha sido... Que se rumorea, si se quieren, en los pasillos. Que ahora ha salido vos como referente, pero se hablaba de Nacho Jarsún, Ignacio Jarsún, quien es parte también de la Cámara de Diputados de la provincia, como el posible quien pudiese haber sido diputado nacional por el frente. ¿Esto es real? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Absolutamente real. Nacho tenía intenciones de ser candidato a diputado nacional y me parecía perfecto, perfecto. Ahora, el mismo Nacho, el otro día decidió no presentarse. Fíjate lo que son las cosas. O sea, algo que se puede hacer dentro de un partido político, de un sector político, se traslada a una elección general PASO, llamada PASO, que vuelvo a repetir, cuesta cientos de millones de pesos. Entonces, si nosotros fuéramos el primer mundo, donde estamos llenos de plata, que acá no hay gente pobre, que no hay necesidades, que la mayoría de los argentinos no viven bajo la línea de la pobreza como hoy ocurre, y si fuéramos millonarios todos, está bien, metele, total, somos ricos. Pero somos pobrísimos, somos un país pobrísimo. Cada vez hay más pobres en la Argentina. Ahora, vos decís, entonces, quiero para como redondear ese rumor que da vueltas, él decidió no presentarse. Sí, por supuesto, él tenía el derecho como cualquiera, y yo creo que hubiera sido un gran candidato. ¿Está fluido el diálogo para saber quién decide finalmente, quién se queda y quién no, quién va como referente? ¿Es fluido el diálogo o son cosas que...? Totalmente, pero yo te voy a ser más sincero aún. Lo común que es, porque hay gente que por ahí le gusta ser candidato, porque sí, en definitiva, ¿quién paga todo esto? Bueno, ahora, el que quiere estar seguro, si le va a ir bien en la elección, puede tener una referencia. Para eso están los estudios de mercado, las encuestas. Entonces, una encuesta, si bien no es exacta, pero te da una aproximación. Y es como una foto de lo que está pasando. Claro, o sea... Los datos no pecharon a favor en ese caso, entonces. No, 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 yo no hablo del caso Nacho, no, 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 en absoluto. Yo hablo de mí o de cualquiera, incluido Nacho también, cualquier persona puede tener acceso a una encuesta y saber dónde está parado. Ahora, hablando de dónde estás parado, bueno, decía, referente diputado nacional, finalmente, lo que va a ser las elecciones generales nacionales. ¿Cuáles son las prioridades? Vos teniendo una perspectiva, ahora, como decía senador, en la provincia, tenés un panorama de lo que es nuestra provincia, la provincia de Salta, pero ahora hay que ponerle una mirada un poco más grande, ¿no? De un diputado nacional. ¿Dónde está puesta la prioridad de senador hacia diputado? Mirá, hay algo que es muy importante y no deja de ser bueno para los salteños. La provincia de Salta no es que está, ¡guau! No estamos bollando porque nos cuesta a todos un montón. Somos todos argentinos. Pero la necesidad más importante está en lo que está ocurriendo a nivel país. El futuro nuestro, como salteños, como padres de familia, como estudiantes, como lo que le toca a una familia a la hora de mantenerse. O sea, es gravísimo lo que está pasando. Pero todo lo económico que te puedo llegar a describir que ocurre en nuestro país, que, de hecho, se de paso, la gente sabe, más o menos, lo que pasa en el país. La gente sabe que estamos en un desastre, la inflación nos mata a todos. Pero hay algo que es mucho peor, porque la plata va y viene. El país hoy está abajo, mañana puede estar arriba. De hecho, yo creo que va a resurgir nuestro país porque estamos predestinados a andar bien, porque no nos falta nada. Lo que pasa es que nos sobra opería. Pero lo que te quería decir, lo grave de todo esto es la situación en la que estamos viviendo en nuestro país. No puede ser la crispación, no puede ser el odio entre argentinos, no puede ser la pelea entre hermanos.